Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí de regreso en Vive Mujer Atlixco y tenemos a Pilar Sánchez que nos va a hablar de la asesoría financiera sobre los seguros. Entonces, pues, tienes algunos datos sobre lo importante que es para nuestro país tener un seguro, ¿no? Entonces, si nos los compartes. Así es, bueno, pues, buenos días, muchas gracias por el espacio y pues así es, estamos nosotros ahorita platicando con América acerca de la importancia de tener un seguro de auto, ¿no? Y, bueno, aquí traemos algunos datos en donde nos dicen que en México mueren más de 16,559 personas cada año a causa de accidentes viales. Y es la segunda causa de muerte en personas entre 5 y 34 años de edad. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros compramos un auto, América? Pues que nosotros compramos el auto y está muy padre y es un gran beneficio porque no dependemos de nadie para ir a donde nosotros queramos, ¿no? Nos sirve mucho. Entonces, adquirimos esa libertad de ir a donde nosotros queramos, a la hora que queramos, pero ¿qué adquirimos también? Adquirimos una gran responsabilidad, número uno, en nuestra vida, ¿no? En nuestra propia persona. ¿Por qué? Porque de nosotros depende nuestra familia, ¿no? Y si nosotros llegamos a faltar a causa de un accidente, pues, ¿qué va a pasar con nuestra familia? También de nosotros depende la persona que va al lado, las personas que van atrás y las personas que están fuera del auto. También los que no van con nosotros son importantes para cualquier accidente. Sí, somos responsables de su vida. Así es. Entonces, es una de las causas por las que en México, pues, se da, se lleva a cabo lo que es ya la obligatoriedad de tener un seguro de auto. Y le llaman sobre el paquete de responsabilidad civil. Sí. Entonces, el gobierno, de alguna manera, está obligando a todos los conductores a tener un seguro de auto. Seguro que nos cubra y... Mínimo la responsabilidad civil, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que cubre la responsabilidad civil? Bueno, lo que nos cubre es, precisamente, daños materiales hacia alguna persona que nosotros le causemos. Y nos cubre el caso de fallecimiento, de que nosotros ocasionemos el fallecimiento, ¿no? Otra cosa que también nos puede proteger es el seguro de gastos médicos. Bueno, es el gasto médico que ocasionaríamos a las personas que incluso van dentro de nuestro auto. Sí, que es lo que veíamos, que a lo mejor hay personas que no mueren en un accidente, pero que pueden llegar a tener una discapacidad. Y el seguro también podría cubrir esto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay límites, ¿no? También eso es muy importante. Nosotros, cuando vayamos a adquirir un seguro de auto, tenemos que ver qué cobertura es la que yo quiero, ¿sí? Y hay varios tipos, ¿no? Hay varios tipos. Hay seguros de auto muy accesibles, pero también es muy importante que no solamente compremos por cumplir. El más barato, ¿no? El más barato. El más barato. Que realmente nos vaya a proteger y cubra estas responsabilidades de las que platicas, que son importantes, porque a veces compramos un coche y pensamos en lo único, ¿no? Es importante como trasladarme yo, moverme, pero no piensas en los demás y en las responsabilidades que llevas, de hasta subir un amigo o alguien más, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera es de tu familia y que si pasara algo, pues tendrías que cobrarlo. Tendrías que enfrentarlo. Sí. Tendrías que enfrentar a la familia de esta persona. Así es. Hay otro, otra de las coberturas que es la cobertura amplia, que, bueno, yo les recomiendo mucho, o sea, si vamos a comprar un auto, pues ya mejor que sea la cobertura amplia, ¿no? Porque esa me va a proteger en caso de un daño a mi auto, ¿no? Protege el daño material, protege el robo, el robo. O sea, si me roban ese auto, o sea, que también es un patrimonio, también nos cuesta mucho tener un auto como para que lo perdamos en un momento. Sí, y nos cubre propiamente la responsabilidad civil. Aquí en responsabilidad civil es muy importante las coberturas. En un principio vemos autos, tenemos un seguro muy accesible, sí, pero la cobertura de responsabilidad civil puede ser de un millón de pesos. Pero déjenme decirle que si nosotros ocasionamos la muerte a una persona, nos va a costar… Casi lo mismo, ¿no? Un millón trescientos. Sí. Nos costaría mínimo un millón trescientos, lo cual es, pues es mucho dinero. Pero a veces ni el valor de nuestro auto cubre ese daño, ¿no? Y podemos perder nuestra libertad, podemos perder nuestro patrimonio, ¿no? Y dejar a nuestra familia en la calle por no tener este seguro. Sí, yo creo que es importante ser precavido porque a veces decimos, no, pues yo mejor ahorro, ¿no? Ese dinero que podría invertirlo en un seguro, mejor lo guardo para si alguna vez ocurre algo, pero la cosa es que luego ocurre y nunca ahorraste, entonces es mejor, sí, porque es mejor pues tener ya tu seguro, ¿no? Ser precavido y como dices, pues también ser responsable, ¿no? No solamente con nuestra familia, sino también con los que están alrededor de nosotros en nuestro coche. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, este, América, la verdad es que sí es muy importante, pues vaya, este, asegurarnos y sobre todo hoy, pues las aseguradoras, hay muchas aseguradoras que nos pueden dar, este, lo que nosotros necesitamos a precios sumamente accesibles, porque ya está, este, pues la demanda es muy alta, entonces los precios ya se empiezan a ajustar un poquito más. Y, este, pues no hay razón para no tenerlo, ¿no? Para no estar protegidos. Perfecto, Pilar, pues muchas gracias por tu información. Esperamos que les sea muy útil y recuerde ser precavido para evitar cualquier accidente en un futuro. Continuamos aquí en Vive Mujer Atlixco y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Muchas gracias. Gracias.